El Atlas se acerca otra vez al título y esto emociona al experimentado delantero Julio César Furch, quien ocultó las ganas por lograr un histórico bicampeonato con los colores rojinegros. Caliente.mx, el lugar donde el fútbol mexicano vive. Siempre compitiendo y de muy buena manera. Entonces somos conscientes del rival que vamos a enfrentar. Siempre es un equipo que ha estado peleando campeonatos y nosotros también queremos acostumbrarnos a eso, a volver a pelear el campeonato. Pasamos una etapa difícil ahora en cuartos de final y la semi también va a ser igual o más de dura que los cuartos. Creo que para volver a ser campeón hay que ganarle a los mejores y pelear con el que sea. Así que creo que ganarle a Tigres va a ser también algo muy bueno en lo anímico para poder llegar a la final y conseguir el bicampeonato. Creo que sería el sueño de todos. Primeramente se pensaba en un campeonato y ahora se piensa en dos. Así que eso significa todo lo que hemos trabajado para que crezca este club. Sí me ha costado un poco el tema físico. Creo que a la liguilla pasada llegué en mejores condiciones. Esto por más de que se me haya dado o no el gol, en lo físico siento que por ahí me está faltando un poco. No me está alcanzando para completar los 90 minutos. Por ahí he sentido algunos calambres que nunca me han pasado en mi carrera. Y bueno, a la menor duda prefiero que entre otro compañero para ayudar al equipo. Creo que son momentos donde no hay que regalar nada y prefiero que entre otro jugador para hacer mejor las cosas. Donde quizás yo no estoy rindiendo o ya no estoy ganando tantas pelotas en lo aéreo. Que por ahí es lo que más se está generando o lo que se generó en este partido con Chivas. Y sí, he sentido algunas molestias, pero bueno, tratar de recuperar y siempre pensando en el siguiente partido que puede ser el más importante para mí y para el equipo.